Buenos días Barranquilla. Como lo hemos dicho antes, estamos comprometidos con la cultura de esta ciudad. Es por eso que hoy hemos notificado al Parque Cultural del Caribe que estamos listos para recibir el parque, el Museo de Arte Moderno y la Plaza Mario Santo Domingo. Para actualizarlos, mantenerlos y operarlos, y llevarlos al nivel que Barranquilla y la región se merecen. Y les tengo otra gran noticia. Desde la Alcaldía de Barranquilla nos haremos cargo de la Noche del Río, y se realizará este 2020 como se ha hecho durante los últimos 14 años. ¡Gracias! 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 Gracias.